Luego de que Dios te dé la oportunidad de salir del hoyo Porque automáticamente tú pagas un tema aquí en República Dominicana Que no es tan difícil Pero es en el tiempo de Dios Dillon, cambia el entorno Ya enfócate en tu carrera Arma un buen equipo Y da lo mejor de ti Tiendo Dillon Pero déjalo robo Deja la sustancia Deja la agresión Y ponte para la música Que tienes talento Tú debes No ser humano Como artista Como influencer Como pareja Como amante Como lo que tú quieras Debe de reestructurar Negocié con él Bienvenidos a los comentarios Del Rey de la Calle Quiero empezar este comentario Diciendo que cuando Donde Dios no puso No podía haber Donde Dios no puso No podía haber El exponente urbano Dillon Baby El ministerio El ministerio público Varía la coerción Y le dan Y le dan una oportunidad A Dillon De reintegrarse Bajo el cambio De la medida Y una fianza Que se le pone Eso fue el día de ayer Pero ustedes no saben Lo ocurrente De todo este caso Dillon Baby Sale Pone un pie Así En el palacio Y de una vez Caí preso Por una querella Que Tenía Dillon De robo Y Almacenamiento De robo No hay suerte No hay suerte Eso aterrizaba Eso Aterrizaba Y ustedes dirán Porque está burlando Dillon No es burlándome Es como la vida Te entrega Lo que tú le das Dillon Lo que hizo Fue mucho Toyo en la calle Todo eso Toyo Hoy en día Todos esos Toyo Se están reflejando Hoy en día En la sociedad Y quien le está Pagando esos Toyo Dillon Porque el que está Preso es Ahora hay que ver Con esta segunda Querella Que no logró salir Ya estaba puesto En libertad Bajo el acuerdo Que se hizo Visita periódica Y una fianza Pero entonces Aparece con otra Querella Por el almacenamiento De robo Y robo grabado No eso es Y yo que estaba Contando Que Dillon Iba a participar Este Este sábado Con el PN30 En el concierto De Roche y Red Y dije una vez Que Dillon No se podía quedar Que una de las Atracciones Del concierto De Roche Era Dillon El saoco La chelcha La vaina El estilo Que sabemos Que no es un secreto Que Roche Ha copiado Ha sido De Dillon Y yo Para mí Dillon Iba a estar ahí Yo quisiera Darle un consejo A Dillon Si me permiten No soy De dar consejo No me gusta Porque realmente A veces Tú das un consejo Teniendo múltiples Defectos Porque somos Seres humanos Pero yo creo Que es tiempo No tanto Para Dillon El consejo Ojo Ojo No tanto Para Dillon Sino para Toda la sociedad Toda la humanidad Que me mira Y esto Para la humanidad Que puede Luchar esto Cuando Dios Te da una bendición Y te la da Dando tú En un mal camino Y tú notas Que es una bendición Que Dios Te ha mandado Tú debes Como ser humano Como artista Como influencer Como pareja Como amante Como lo que tú quieras Debe de reestructurar Tu vida Y muchos dirán Pero está bien Tú lo pones fácil Tú seguro Vives en tal lado Señores Cuando usted ve Que un ambiente Le hace daño O un coro Le hace daño El deber Suyo Es cambiar El entorno Ahí tenemos Ejemplo De su componente Roche RD Vuelvo y lo menciono Cuando Roche Tenía todo Su malo Corita al lado Que no lo ayudaban Para nada Roche vivía En la palestra Pública Poniendo sacos De huevos Si o no Y ustedes lo saben Porque no es Una mentira Todo el tiempo Estaba en las redes Que Roche Esto Que Roche No menor Que Roche Fulano Siempre había algo Lo mismo que pasa Con Dillon Pero Roche Se muda De los flyers Roche Se muda De los flyers ¿Y qué pasó Con Roche? Roche ha cambiado Tiene un mejor manejo Despegó 15 10 gente De su lado Que no sumaban Porque tenemos Que tener cuentas Señores Que si algo No te suma Para tu proyecto No es que Tú vas a dejar De ser enemigo De esa persona Tú vas a ser amigo De esa persona Y tú vas a compartir Con esa persona Pero en su momento ¿Por qué en su momento? Porque te va a afectar Tu carrera Tú no puedes permitir Que después Que Dios te mande Una bendición Luego de que Dios Te dé la oportunidad De salir del hoyo Porque automáticamente Tú pegas un tema Aquí en República Dominicana Que no es tan difícil Pero es en el tiempo De Dios Y tú logras conectar Con el público Que el público de aquí Es verde Es raro Para consumirte Y tú lo logras Ya tú saliste del hoyo Ya tú no eres otro más Y no tanto salir del hoyo Sino Pegar en el gusto popular Tú gustarle al gusto popular Y Óyeme Algo más fuerte Algo más fuerte Que tú gustar Al gusto popular Tú entras a esa A esa línea Es tú pertenecer Como tú lo eres Dilo Dilo Porque ustedes No van a decir a mí Que Dilo No pertenece Ya al gusto popular Dilo Pertenece al Dembo Dominicano Peine 30 Riquiriquiri El barco y la sirena Señores Cuatro temas Cuatro temas O sea Porque realmente El chamonquito Se encajó En el gusto popular Entonces Dilo En el mano mío Sé que Dios te va a dar La oportunidad De salir de esta situación Nuevamente Sé que tú venías Para afuera Y yo estaba anhelando Que tú salieras Antes de tiempo Para eso mismo Para que tú fuese Al concierto Berrochi Pero sé que te van a dar La oportunidad De asistir a ese concierto Dilo Cambia el entorno Ya Enfócate en tu carrera Alma un buen equipo Y da lo mejor de ti Tiendo Dilo Pero déjalo robo Deja la sustancia Deja la agresión Y ponte para la música Que tienes talento Y si te lo digo yo Es porque estoy viendo El mercado Fuera Estoy estudiando En el mercado De fuera Y tú eres Un Roch En República Dominicana El rey de la calle Le del Promotion Negocien con él Negocien con él Negocien con él Negocien con él Negocien con él